Los centros de servicios de Medicare y Medicaid publicaron dos informes, el informe de inscripción efectuar y el informe de tendencias de los intercambios de seguro de salud. Estos informes muestran que 12,2 millones de personas después de seleccionar un plan en los intercambios durante la temporada abierta que finalizó el 31 de enero del 2017, menos de dos meses más tarde, casi dos millones de personas no habían pagado su prima de seguro para realizar y mantener su cobertura de salud y solo 10,3 millones siguieron pagando las primas necesarias para mantener la cobertura a partir del 15 de marzo del 2017. El informe de tendencias de los intercambios de seguro de salud muestra los datos de la encuesta de salida de los consumidores que cancelaron sus planes de salud 2017 seleccionados en la bolsa durante la inscripción abierta. El informe indica que el costo y la accesibilidad repercuten en las decisiones del consumidor de pagar la cobertura de salud. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid emitieron una solicitud de información esta semana buscando recomendaciones y aportaciones del público sobre cómo crear un enfoque más flexible y racionalizado de la estructura reguladora de la ley de protección al paciente y asistencia asequible. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!